La directora de comunicación del gobierno de Puebla, Verónica Vélez, así lo dijo sobre la muerte del gobernador de Puebla y quien va a ser la gobernadora interina. Falleció por causas naturales el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta. Expresamos nuestra más sincera y profunda condolencia a su entrañable familia y amigos. El principal deber de los poderes del estado es garantizar la continuidad de las funciones de la administración pública. Conforme a lo dispuesto por la ley, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, asumirá la condición de encargada de despacho del gobernador del estado de Puebla. En tanto, el Congreso del estado, en estricto acatamiento de la constitución del estado, nombra a quien deba sufrir la falta absoluta de nuestro gobernador Barbosa. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su cuenta de Twitter, lamentó el fallecimiento. Vamos a mostrarle aquí en pantalla, bueno, primero la cuenta de Twitter del presidente, después la del gobernador o viceversa. Lamento mucho el fallecimiento de mi compañero Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla. Acabo de hablar con su esposa Rosario. Le expresé mi tristeza y hago extensivo mi más profundo pésame a familiares, amigos y a su pueblo. También voy con más información. Lo que dijo el gobernador del estado, Alfonso Brazo, en su cuenta de Twitter. El gobernador de Puebla expresó mi más profundo luto por el fallecimiento de mi estimado Miguel Barbosa, gobernador del estado de Puebla. Fue un hombre de acciones e ideas siempre comprometidas con el proyecto de transformación. Mi más sinceras condolencias a su familia, compañeros y amistades. Que en paz descanse. Martín Hernández Alcántar, coordinador de información de la Jornada de Oriente. ¿Por qué murió? Por causas naturales, el gobernador de Puebla, después de la tragedia de Moreno Valle. ¿Recuerdas aquel tuit también que lanzó Barbosa cuando murió Moreno Valle? A ver, para que si nos puedes poner este contexto. Van siete gobernadores también en un periodo corto de tiempo, creo en seis años. Platícanos, por favor, y confirmanos estos hechos. Bienvenido. Bueno, tienes un buen contexto, Luis Alberto. Muchas gracias, muchas gracias también a todo el público que nos escucha en Proyecto Puente. Pues sí, es una noticia que ha concernado a los poblanos y podríamos ir por partes. Luis Alberto, mira, diciembre se ha convertido en un mes trágico, al menos a nivel político, para Puebla. En 2005, a finales de diciembre, el entonces gobernador Mario Plutarco Marín Torres, gobernador priista, encarceló y mandó a torturar a la periodista, nuestra colega Lidia Cacho Ribeiro. Ese hecho, que fue descubierto en 2006, el 14 de febrero de 2006, pues le costó a Marín prácticamente salir por la puerta trasera de la historia, no tuvo para nada un gobierno estable, prácticamente tuvo que andar huyendo de la opinión pública, no pudo gobernar, tuvo que gobernar otra persona, el entonces secretario de Gobernación, Javier López Avala, por él. Y a la postre, a los años, 14 años después, pues Mario Marín Torres se encuentra en la cárcel, se encuentra, bueno, fue encarcelado. Ese fue el costo que tuvo que pagar Mario Marín Torres por sus abusos de poder. Después, después, nos traslamos ya en fechas más recientes, el 24 de diciembre de 2018, la gobernadora Marta Edica Alonso Hidalgo, que llevaba apenas 10 días en el cargo, y su esposo, el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, que era entonces senador de la República, y prácticamente el coordinador de la bancada del PAN, en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, fallecieron en un trágico accidente de helicóptero, lo cual motivó que hubiera una elección extraordinaria. Hay que decir, hay que recordar que Marta Edica Alonso fue rival contendiente de Luis Miguel Barbosa Huerta en la elección de 2018, por la gubernatura. Barbosa y Moreno Valle, en su momento, en 2010, fueron aliados, pero luego se pelearon, se separaron, se volvieron archirrivales, y bueno, se vieron las caras como grupos, el grupo de Moreno Valle y el grupo de Barbosa en 2018. Se habla, aquí en Puebla, tenemos constancia de que se cometió un fraude, un fraude que se atribuye a los Moreno Valles, pero después de las tribulaciones que llegaron hasta el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, se determinó que Marta Edica Alonso había ganado, ella rindió protesta, y 10 días después falleció con su esposo, Rafael Moreno Valle Rosas, en este trágico accidente, el 24 de diciembre. Después de eso, hubo una elección extraordinaria, y esa elección extraordinaria la ganó Luis Miguel Barbosa. Esto, por supuesto, motivó que hubiera un gobierno interino, más o menos de un año, y bueno, Luis Miguel Barbosa Huerta asumió el poder el 1 de agosto de 2019, Luis Alberto. Hay que decir y hay que recordar que Luis Miguel Barbosa Huerta traía un problema de diabetes desde hace 30 años, y para quienes cubrimos de cerca las actividades del Poder Ejecutivo como pueden, a quienes como periodistas nos dedicamos también a la cobertura de temas políticos, pues no era un secreto que ahora ha sido gobernador, pues no tenía mucho cuidado con su salud, a pesar de lo dedicado de su estado. Basta recordar que en 2013, siendo él el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, fue periodista primero Barbosa, y era el coordinador de la fracción parlamentaria del Sol Azteca en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, y fue incluso presidente, presidente del Senado, pues él tuvo que ser internado de emergencia, y cuando despertó, cuando despertó de un psico pequeño, pues ya tenía amputado el pie derecho, él mismo llegó a confesar en varias entrevistas que la amputación de su extremidad había sido un descuido de él, había sido un descuido de él, o no haber hecho caso a las recomendaciones que le hacían los médicos, y bueno, pues ese descuido le llevó a perder la pierna, parte de la pierna derecha. En esas condiciones, pues Azteca así contendió en 2018, así asumió el poder en 2019, pero hay que decir que desde entonces su salud se veía muy deteriorada, como Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, pues Luis Miguel Barbosa implementó una suerte de conferencia mañanera, a su modo, hay que decirla, con medios que eran afines, vía remota, y bueno, se veía ahí el deterioro físico del gobernador, fue perdiendo la agudeza visual, se decía que estaba ya casi ciego, y eso era evidente, en algunos momentos el gobernador tenía una lucidez extraordinaria, fue en su momento un político de grandes alturas, hay que recordar nada más que formó parte, como perrevista, del llamado Pacto por México, que llevó a cabo las once reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, que fue también como senador de la República quien desbandó la fracción del PRD, pasándole al PT en su momento para poder desbandar el gobernador y formar lo que en los hechos se llamaba, aunque no había registro de tal, la bancada de Morena en la Cámara Alta, un político de mucha visión en su momento, pero que también se llevó a exhibir él solo, hay que decirlo, fue así, pues con dislates, con cambios de humor repentinos en las ruedas de medios, a veces muy cansado, errático, y que también, pues no, en su ejercicio de gobierno, no tuvo la tingencia que se esperaba para un político de sus vuelos. Hubo, habido en este tiempo, en apenas cuatro años, más de veinte cambios en su gabinete, no se apreció un proyecto político, esto fue de obra pública, que diera identidad. Bien. Entonces, lo encontramos en... Para conclusión, por los tiempos, conclusión, entonces, veinte cambios en el gabinete, vaya información, si fue muerte natural, entonces, alguien que no se cuidaba la salud, como dices, nunca se cuidaba. Sí, sí fue muerte natural, o sea, si la consideramos como, como... Es decir, no, fue un accidente, no fue un asesinato, por supuesto que no, fue un asunto de su propia salud, que él mismo no cuidó, nos parece eso, y al final pasó esto. Lamentable. Gracias, Martín. Te mando un abrazo y estamos en contacto.